Dicen el billar, jugamos con 16 bolas, yo juego con 2, pero vamos, ya cada uno que... 15 de las cuales están numeradas del 1 al 15, y una lisa blanca. De las bolas numeradas, 8 son de un color liso, y 7 presentan una franja de color como en la foto. Las 8 primeras son de color liso, y las 7 últimas con franja. Dice el espacio muestral asociado a este experimento. Del 1 al 15, yo lo voy a escribir y todo, porque me piden el espacio muestral completo. 14, 15, y la blanca. Ese es el espacio muestral. Y punto pelota. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de color liso? ¿Cuántas hay de color liso? No. 8 son de color liso. Más la blanca, 9. ¿Sí o no? A ver, la blanca también es lisa. Sea numerada par. Hay 16 bolas. ¿Y cuántas hay pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. Pues la blanca no tiene número. Tú podrías decir, es el 0, pero no. Sea numerada par y lisa al mismo tiempo. ¡Hostia! ¿Y cuáles son las que están numeradas? ¡Ajá! ¿Cómo son las bolas? Yo no sé cómo son las bolas. Vienen las fotos, pero no tengo las fotos. Vamos a poner aquí, bolas de billar. La pregunta es, par y lisa. El 2, el 4, el 6, el 8 y ya está. 2, 4, el 6 y el 8 son 4 números. Por 4 de 16. El 8 de ti te ponen esto y tú qué haces. Claro, esto es... ¿Cuántos puntos son? Estos son 7,075. Cada pregunta son 3 puntos. No. 1, 2... Joder. ¿2, y medio? 2, y medio. Puntos. Con 2, y medio.